¿Cuánto más crees que en qué posos nos da el buen final, por todo? ¿Con ganar donde nadie ya está? Sí, un triunfo, la verdad, muy importante, que nos da mucha confianza para seguir haciendo las cosas bien y estar en los puestos de arriba. ¿Cuándo acabó el partido, qué cargaría nuestro equipo? ¿Qué pensaste? Pues, evidentemente, emoción, satisfacción por el trabajo todo realizado del equipo y, por supuesto, por la victoria. ¿Y en el partido, muchas creencias? ¿Se queda el trabón, empieza el partido y no se cae? Sí, la verdad que tuvimos muchas contradicciones, pero bueno, yo creo que fuimos a gestionarlas bien y se vio que cualquiera del equipo está preparado para competir y hacerlo bien. ¿Y salió un partido perfecto? La primera de ahí ahora, ¿cuánto decís el partido? ¿En la segunda parte, cuando habías que defender, ¿cuánto decís el resultado? Sí, yo creo que hicimos un partido bastante bueno en líneas generales, donde sometimos bastante a rival, que era el líder, y donde pudimos ponernos 0-2 en alguna ocasión clara que tuvimos. Luego, evidentemente, ellos te aprietan, te someten porque están en casa y van perdiendo, pero yo creo que supimos jugar el partido y defender muy bien. Pues la veis ahí, que os habéis metido a la tira de piedra del primer clasificado, a un punto del tempo, para ir por todos. Sí, sí, está claro, al final hay que ser optimistas y ambiciosos, y tenemos que seguir trabajando y mejorando para quedar en lo más alto de la tabla. Bueno, lo que me parece muy importante es que el fútbol es un deporte de equipo, no solo en el individual, es que a pesar de todos los franceses, el equipo se compro todo y eso, con un bloqueo. Sí, sí, está claro. Al final, en el fútbol hay 11 jugadores y tienen que jugar los 11. Sin ningún jugador se puede depender. Al final, como te decía, estamos todos activos, todos preparados y metidos para competir. ¿Y en el golpes, tu mejor temporada, la mejor temporada de tu carrera, porque están terminando números del Corusco una vez más? Sí, ahora mismo estoy empatado con la temporada del Corusco. Espero, la verdad, que superarlo. Me quedan algunos partidos, pero espero superarlo. Ya, bueno, el clave entre tus planes, ¿lo consideras con tu mejor temporada? Sí, podría ser. La verdad que estoy contento, tanto en el equipo como en tema personal y ambicioso para seguir a su mano para el equipo. ¿Te van a dejar una cifra? ¿Se llegan unos 15 o...? No, la verdad, cifras nunca me marco. Mi expectativa es voy paso a paso y todo lo que tenga que llegar, llegará con trabajo. ¿Jones? ¿Cuántos logros del Corusco? Pues ojalá, esos serían mejores. ¿Qué nota de ver el gol para ir rapidísima? No sé si esperabas, si esperabas, si estabas ahí preparándolos. ¿También es que viniera o cómo era? No he contado muy bien que viniera, pero bueno, estaba preparado por un posible rechace, por si la paraba el portero, por cualquier cosa, hay que estar ahí con la opción de poder marcar. Los últimos cinco partidos, cuatro goles, Jorge, esto también será confianza a ti, personal, que a lo mejor, cuando nos metes parece que no restas o que no llegas, ¿no? Sin embargo, bajas del protagonismo no solo el gol, sino un solo. Sí, está claro, al final los delanteros vivimos un poco también de los goles y cuando estás en racha, como se dice, pues bueno, es más fácil y la confianza evidentemente aumenta. Jorge, te preste alguno, ¿no? Sí, bueno, a ver. También te toca que en algún momento llegará, ¿no? Sí, claro, me encantaría poder marcar el primer gol ya, pero tampoco corre prisa. Ayer de nuevo la buscaste, salió en la frontal, había que acabar con la jugada, la quedaste fuerte arriba. Sí, bueno, más que nada era eso, finalizar la jugada para que no nos hicieran el contra. Ayer era el partido de eso, sobre todo en la segunda parte, que no era un partido para concibirse, simplemente había que trabajar. ¿Qué tal de contras que no se veía? A ver, me ha costado un poco porque no estoy muy acostumbrado a jugar ahí en esa zona, pero bien, creo que cumplí con lo que había que hacer, que era defender y sacar el resultado. Iván, tú estás muy solo, pero te atras siempre los dos centrales. Hay que buscarse en la vida, pero es un lujo tener al lado aire a Cárdenas. Sí, sí, está claro, porque no son dos muy buenos futbolistas que nos hacen muchas ocasiones de goli y la verdad, muy contentos. ¿Y el partido es muy solo? ¿Siempre hay dos pendientes de ti o no? Sí, depende de cómo hay partido, hay veces que sí, hay veces que no, un poco las circunstancias, pero bueno.